Usted siempre tiene un as bajo la manga, algo más debe tener para el día de hoy. Sí, yo tengo más, porque bueno, viste que a mí me gusta promocionar el teatro, y sobre todo ahora, que si bien el público no pudo volver, ya hay espectáculos que se hacen desde los teatros, por ejemplo, el Teatro El Picadero. Y tenemos un espectáculo para presentarles, ahí lo vemos, sí, a Mami Alfredo, un recorrido musical por la traviata de Verdi. Mirá qué actores, está Fabián Veloz, Gabriel Vinker, músicos también, el tenor, Patricia Deleo y Carlos Portaluppi. Y adivina a quién tenemos, Vicky. Y no sé, ¿de los cuatro tenemos alguno? Pero por supuesto, tenemos a Carlos Portaluppi. Hola, Carlos, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes, Vicky y Daniel te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Vicky y Dani? ¿Cómo andan ustedes? Pero qué ganas de darte un abrazo, che, terminemos con esta virtualidad, por favor, Carlito. Por favor, que se termine lo antes posible esto, ¿no? Totalmente, pero bueno, como decía Vicky, dentro de todo esto se arman nuevas propuestas y este Amami Alfredo va a ver la luz dentro de muy poquito, con esta propuesta realmente innovadora, ahí con Ópera 3.0, con Florencia Wendersky ahí a la cabeza dirigiendo también. ¿Cómo llega esta propuesta y cómo estás? La verdad que estoy muy contento de ser parte de esto, Ópera 3.0, es un proyecto de hace un tiempo largo atrás que viene encarando Florencia Wendersky, que dicho sea de paso es la mamá de mi hijo. Este, y bueno, están ahí junto con Pablo Quintero, es un proyecto que lo vienen gestando ya hace un montón de tiempo. Tiene un antecedente que ellos hicieron un espectáculo en el cementerio de la Recoleta, que se llamaba Violeta Muere, también, ¿no? Exacto. Este, donde hicieron un fragmento de la ópera de la Traviata de Verdi. Esta ópera va a estar siendo contada por tres cantantes líricos, son Patricia Deleo, que es soprano, Santiago Sirur y Fabián Veloz, que es un barítono extraordinario. Los tres son... Fabián estuvo haciendo la Traviata, ¿verdad? ¿Acá en el Colón o yo estoy equivocado? Sí, 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 él le va a estar haciendo eso. Exacto. Lo tenés muy, muy claro. Y en el piano, bueno, también va a estar Gabriel Vinker, que va a estar en el piano. Ellos están en el Teatro del Picadero y yo desde mi casa voy a estar contando las partes que no se pueden ver de la ópera. Hay una particularidad y un atractivo muy grande que tiene esto también, que desde ópera 3.0 lanza una aplicación para aquel que adquiera su entrada a través de PlateaNet, que ya están las entradas disponibles y viene bastante bien la venta, por suerte. Aquellos que hayan adquirido la entrada, que sale 500 pesos y la puedes ver con todo tu grupo familiar, el grupo de amigos con quien estés en tu casa, pagando una sola entrada, eso es fantástico. En el momento de la proyección va a haber un código QR que va a aparecer en la pantalla, donde uno desde su casa, con la aplicación que va a proveer ópera 3.0, puede recibir material adicional respecto a la ópera, la escena, la escenografía, el vestuario, la época, al autor, y de esa manera poder hacer algo mucho más enriquecedor todavía. La verdad que es una propuesta muy atractiva para estos tiempos que corren y es como una alternativa que está buena tenerla al alcance de nuestras manos en este momento. Con mucha expectativa, esto se va a estar estrenando el día domingo 27 de septiembre a las 19 horas, en vivo desde el Teatro El Picadero por un streaming. Carlos, quería preguntarte acerca de esta posibilidad que apareció ahora, de hacer los espectáculos desde los teatros, aunque sin público, y preguntarte cómo te encontrás, si te ilusionas, si sentís que estamos más cerca o que todavía falta mucho para poder encontrarnos todos en el teatro. Mirá, yo, por supuesto que ilusiona esto de tener un protocolo que se vaya acercando a volver a encontrarse con la actividad, pero hay que ser todavía muy cautos. Estamos en un momento de alto riesgo todavía de contagio. Los índices que demuestran día a día a través de la prensa, así lo demuestran. Y, bueno, no obstante, hasta que no sabemos que hasta que no aparezca la vacuna no vamos a tener la tranquilidad de ir al teatro como lo hacíamos cotidianamente antes de este inicio en marzo. Bueno, por supuesto que es un gran aliento, la parálisis es muy grande, viene siendo larga y cansa un poco esta incertidumbre de no saber precisamente cuándo uno va a poder retomar la actividad. Pero ya sabiendo que la semana pasada se alcanzaron algunos protocolos, sobre todo para el medio audiovisual, tanto cine como televisión, también, bueno, hay como una luz, una esperanza de poder retomar la actividad. De hecho, yo estaba en pleno rodaje al inicio de esta pandemia, un largometraje, estábamos en la tercera semana de rodaje y todavía nos faltan cinco más para poder completar ese largometraje. Pero me parece que, bueno, hay que, uno nunca pierde las esperanzas. Entonces, confiamos en nuestros científicos, en la ciencia, en que vamos a poder salir todos juntos adelante de esta situación que es tan compleja para todo el mundo, ¿no? Totalmente, Carlos, y ojalá, ojalá así sea. Pensaba... Hola, hola, nos hemos quedado... Ahí volvimos. Ahí volvimos, ahí volvimos. Ahí está. Ahí estamos otra vez. Decía, ¿cuál es tu relación, Carlos, con la ópera? Recién vos comentabas, Florencia Wendersky, es la mamá de tu hijo, con lo cual está buenísimo, ¿no? Porque, por más que no estén juntos, ustedes siguen trabajando juntos. Eso habla muy bien de ustedes dos. Los conozco y muchos, Florencia, una gran directora formada en la ópera también, que tuve la suerte de ser dirigida por ella, y ahora ustedes trabajando. Ella te acercó... ¿Cómo? Criminal. Criminal, exactamente, de Javier Dolte. Mirá cómo te acordás, hace unos cuantos años ya. Este... ¿Ella te acercó o siempre tuviste una relación con la ópera? No, 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 viene a través de ella. Por supuesto que ella ha sido la que se ha inmiscuido mucho más en el asunto. De hecho, viene con una formación ahí de Colón. Pero bueno, la ópera es un género que siempre estuvo cercano a mí. Yo soy de escuchar mucho clásico y la ópera está dentro de ese contexto cercano para mí. Por supuesto, que también viene la influencia de parte de Flor, ¿no? Y de una historia realmente muy fuerte como es la de La Traviata, ¿no? La Traviata es una obra de Giuseppe Verdi, que está inspirada en La Dama de las Camellias. Y La Dama de las Camellias es una obra que escribió el hijo de Alexander Dumas, que también se llama... Este es Alexander Dumas. Y es una inspirada de amor. Bueno, quien hace la soprano que va a interpretar acá a Violeta es Patricia de Leo y Santiago Silubre. Alfredo se aman profundamente, se conocen. Pasa que Violeta está enferma, tiene una enfermedad que la está acercando hacia el fin de sus días. De esto no lo conoce Alfredo. Y el padre de Alfredo, que es Germón, le exige a ella que haga un sacrificio y lo distancia y produce una ruptura en esa pareja. Porque sostiene Germón que Alfredo debe continuar con su vida. Y ella, al ser una cortesana de París, en esa instancia no favorece a la situación y el desenvolvimiento, el desarrollo. Ella accede a esta propuesta de Germón y, bueno, más tarde después se va a revelar la situación y la enfermedad que ella viene atravesando. Pero ya va a ser, finalmente va a ser muy tarde. Violeta muere finalmente, ¿no? De hecho, de ahí viene el trabajo que dio el puntapié inicial a este ama mí Alfredo, que es Violeta Muere, que te contaba antes que ellos habían hecho en el cementerio de la recolección. Con mucha repercusión también en su momento. Qué lindo. Carlos, yo quería preguntarte acerca de que la semana pasada subiste que cumplías 36 años como actor y recordabas de alguna manera el debut. Y en los últimos años, la verdad es que, yo no sé cómo es tu vida, pero por la cantidad de películas y series, teniendo en cuenta también el marginal, y obras de teatro, en las que te pude ver, me imagino que fueron años de intenso trabajo. Quería preguntarte si pudiste sentarte ahora en este tiempo a pensar sobre la profesión, qué extrañás y qué amás de actuar, ¿no? Sí, claro. Son 18 de agosto, cumplí exactos 36 años de mi debut arriba de un escenario en el Teatro Cervantes de la ciudad de Mercedes, Corrientes, que me vio nacer. Fueron muchos años de tránsito ininterrumpido desde ahí de hacer teatro. No hubo año en el que yo no haya hecho un teatro, aún con esta pandemia. Tengo la suerte de este año haber estrenado una obra de teatro, que también la estaba haciendo en el multiteatro. Estábamos haciendo Paranormales de Matías del Federico, dirigido por Daniel Veronese. Y, bueno, llegamos al final una semana antes de que se declarara toda esta situación, esta imposibilidad y con el aislamiento social. Estaba previsto el final de la obra, ¿no? El ciclo. Pero, bueno, tuve la suerte de que esta pandemia no interrumpió cada año y haber estrenado al menos una obra de teatro por año. Bueno, la verdad que camino de mucha experiencia, de muchos sótanos, el amigo Prepu, no sé lo que son los sótanos también. Totalmente. De acá de Buenos Aires, creo que los hemos recorrido todos en esos tiempos donde ustedes lo hacían con los Prepu y yo con mis grupos. Con un movimiento y con algunos trabajos de otra gente. Y es algo que nos sostiene. Este momento, este parate, esta introspección que estamos atravesando, por supuesto que nos conecta mucho más con nosotros mismos, pero no imposibilita estar cercano al sentimiento. El teatro es lectura, es vida, me conecté mucho con la poesía, pude ver trabajos online de un amigo que dirige desde acá, y una obra en vivo desde Lima a Perú. No es lo mismo, por supuesto, estar en la sala teatral. Por supuesto, pero por suerte, Carlos, con esta obra vas a poder estar en la sala. Si bien no va a estar el público, no va a estar ese calor, pero créeme que trasciende, trasciende lo que ustedes hacen. También recordemos, para ir cerrando, que ya pueden adquirir las entradas a través de Platea.net, que esto va a ser el 25 de septiembre. 27. 27, perdón. Exactamente. Este Ama a mi Alfredo, dirigido por Florencia Vendersky, con este elenco realmente maravilloso, y contará también con el amigo, querido amigo Carlitos Portaluppi. Carlos, te mando un abrazo enorme desde acá, mucha pero mucha mer, y ojalá que pronto estemos ahí aplaudiéndote como se merece en vivo. Muchísimas gracias, chicos, y bueno, gracias por este tiempo, por permitirme difundir esto que hacemos. Es necesario llegar a la gente de alguna manera, y que puedan conectarse y bucear un poquito también entre el mundo del teatro y la ópera. Totalmente. Es una especie de cross, ¿cómo se dice? Crossover es la palabra. Crossover, es verdad. Total, totalmente. Mucha pero mucha mer para todo ese equipazo que han armado. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias, Vicky. Vicky, como nos vemos el miércoles, y pronto ya pueden adquirir las entradas para ver este Ama a mi Alfredo. Gracias, gracias, Carlitos. Chau, chau. Y nosotros...